Me encuentro con Ariel González, que me va a contar cómo se concientizó de su huella verde y el impacto ambiental que generan sus acciones, y hizo ese estudio y nos va a contar. Bueno, fue muy simple, aproximadamente por el año 86, 87, estudiaba en el Instituto Robótica y me llegó un email de México, que todavía era apenas, estaban los correos electrónicos, cómo se podía calcular cada uno su huella de carbono. Bueno, todavía no era año ni 92, ni eco. Era muy burdo el programa. Y lo hice. Y en ese momento me salió que yo necesitaba, por lo que yo consumía de carbono, más o menos 12.000 o 15.000 árboles en mi vida, por lo que contaminaba. Por tus actividades. Por las actividades que generaba. De tu oficio. Exactamente. Que era instalaciones eléctricas industriales, automatizaciones, tenía vehículo propio, diésel, pero contaminaba. A mí me gustaban plantar un poco árboles. Entonces hice, bueno, me decidí plantar, por lo menos voy a plantar esos 12.000 árboles en mi vida. Bueno, a los 12.000 paré de contar. Bueno, tardé un tiempo para llegar a esos 12.000. Cuando terminé esos 12.000 cálculos que habrán sido años 97 o 2001, más o menos, en esa época, se había plantado 12.000 árboles. Pero en esa época se mejoró mucho el cálculo. ¿Y lo hiciste estos 12.000 árboles? Lo hice, hice de vuelta ese cálculo, de vuelta más o menos para el 2001, 2002. Muy bien concientizado. Esos 12.000 árboles desde el 87 hasta 1900... Casi 2000, o sea, hasta el 2000. En esos 12 años aproximadamente generaste, agarrando semillas de los árboles... Agarraba semillas de araucaria como están ahí, ahora muestro el mecanismo si uno quiere. Empecé con araucaria, en la época comencé con todo tipo de árboles. Primero comencé con muchos árboles finos, después continué con árboles más comunes, pero descubrí que la mayoría de cuando yo ponía cedro azul, palos, pinos, coníferas, palmeras, todos árboles finos que regalaba, gingos biloba que siempre tengo, ahora los terminaban robando de las calles, de las plazas... Entonces terminé definiendo que los árboles que daba tenían que tener alguna propiedad que no los robara. Terminaron siendo todos árboles con pinchos. Araucaria, regalaba para hacer cercos con cactus, cazuerina, bombúes, palos borrachos... No tanto árboles, una serie de árboles que la gente sabe que no me los robaban de la calle. Bien, y esto lo hacías en tu tiempo libre... Sí, los sábados o domingo, como distracción, a ratos, cuando podía. Y bueno, se terminó siendo un hobby, que después terminó siendo una acción permanente. Con continuo estudio de técnicas renovables para no seguir impactando la huella, por lo que reciclás los recipientes y todo el proceso, desde la recolección de la semilla hasta el plantín... La plantación, todo está calculado. Todo ha sido utilizando, reciclando materiales que fuiste encontrando o que te han sido donados. Sí, mucha gente dona y yo lo reutilizo para distintas finalidades. Todo siempre para terminar y después, para esa fecha, después se hizo una ONG, después se hizo una fundación... Y más o menos en el 2002, 2003, dejé de contar cuántos árboles hacía, porque el cálculo que me dio, como ya a veces viajaba en avión a algunos lugares, terminó que yo tenía que plantar unos 100.000 árboles. Como ya no era tampoco tan jovencito, me hice la cuenta, si tardé casi 14 años para 12.000 árboles, 100.000 árboles no me alcanzaba la vida. Entonces, sí, terminar tratando de enseñar o hacer viveros o generar estructuras para que se plante mayor cantidad de árboles. Para que, más allá de tus manos, siga el sistema. Prácticamente, dejando los otros 80 y pico mil semillas brotando, lograrías... El evento que yo pasé por Huella de Carbono Cero. Digamos, un ser humano que se tomó la conciencia y el trabajo de, en sus horas libres, como hobby, calcular... Y además, tomar la acción responsable hacia el medio ambiente de generar un impacto positivo. Relativamente positivo, porque cuando hice la cuenta, que nosotros destruimos casi el 70% de la forestación del mundo, una vez que hice un cargo, porque ahora que habría que confirmarlo, por persona, la naturaleza misma, tiene entre 200.000, 250.000 a 350.000 árboles por cada ser humano, para que pase por la Huella Cero. Y como nosotros ya destruimos el 70% de eso, creo que, ahí cuando me di cuenta, que jamás mi propia Huella no iba a poder cumplir, porque mi propia especie destruyó mi propio 70%, entonces tenía que trabajar en la educación. Para una responsabilidad colectiva de un impacto cero, una Huella Verde entre todos. Porque una persona no hace nada. Hay un dicho de que un pequeño paso... El tema es que si todos los pasos no van al mismo ritmo o para el mismo lado... Exacto. Como persona sola no podía hacer muy poco, entonces igual hago, o hago lo que puedo, pero trato de que sea más colectivo el proyecto. ¿Tenés alguna idea para hoy o mañana? Justo se cumplen 200 años de la independencia de un país en el que nacimos. Con un grupo de personas y unas fundaciones, generamos a nivel global las Olimpiadas Ambientales Educativas no Competitivas. Esto es todo un equipo de personas. Nació un poco la idea en Argentina, después se fue a Brasil, se implementó en Brasil, y ahora se está implementando en Argentina. Y mañana, como es justo el Día de la Independencia, se planta el primer árbol de esas Olimpiadas Ambientales en Argentina, como el primer árbol, una persona, Yolanda Ortiz, que fue la primera Secretaria de Ambiente de la República Argentina y la primera Secretaria de Ambiente de Latinoamérica, junto con una persona reconocida de una OGENE que hace tareas en la ONU, el primer árbol de un millón de cada cuatro años que los chicos de las escuelas primarias planten un millón de árboles cada cuatro años de todo el país. Ellos van a plantar el primer árbol. Y lo van a llamar, el plan es el primer árbol de la independencia de la contaminación ambiental. Y se planta en las riberas del río Reconquista, hasta esas casualidades existen, como Reconquistando el Reconquista. Y dejando que en la educación y que la acción desde el inicio de esta metodología escolar se pueda tener la responsabilidad como un entretenimiento y otra de las materias a cumplir en cada ciclo de cuatro años lograr un millón de árboles. Y pequeños viveros en cada casa, o en parques, o los viveros en las mismas escuelas, en las terrazas. Y eso, ir forestando y reforestando, se puede lograr el objetivo tranquilamente sin mucho esfuerzo. Pero, como dice el refrán, la unión hace la fuerza. Excelente. Bueno. Parece que a ese también se lo planteé yo y era chiquito así. Era bajito.